Es Navidad, ven a cantar, tu voz junto a la nuestra suelda amar Llegó el momento esperado, época de amistad, cariño, regalos y sueños Ya llegó diciembre y se respira en el ambiente, la alegría de que llega Navidad Es la felicidad que brindamos a cada instante a través de Aír Romance Y los sueños que se alcanzan, nos demuestran que tenemos que querer Junto a cientos y cientos de emisoras, somos la familia Aír Todos junto a la nuestra suelda amar Aír es Navidad, Alianza Internacional de Radio